cuando le apetece, o al menos eso nos contó en Nueva York. Con plan oculto, Denzel Washington ha conseguido colocarse en el número uno de la taquilla por décima vez, interpretando a su enésimo policía. A sus 51 años está en plena forma. Estoy en un buen momento, aprendiendo a ser director de cine. Esta es la primera película que hago en dos años. He estado fuera un tiempo y me gusta. He tenido la oportunidad de estirar mis músculos interpretativos en teatro el año pasado en Broadway, haciendo Shakespeare, y estoy en un buen momento profesional y privado. El señor Washington está en un nivel tan alto en Hollywood que puede permitirse el lujo de ser positivo, porque la realidad es que su primera película como director fue un fracaso de crítica y público. Por su interpretación de bruto, en Julio César, tampoco obtuvo elogios y se rumorea que su mujer le ha pedido el divorcio. Pero nada de eso importa cuando haces dinero en la taquilla y tienes el enorme prestigio que dan dos Oscar. Creo que a todo el mundo le gusta saber que se le respetan su profesión, especialmente sus colegas, y eso es algo bueno. Dejó el periodismo para estudiar arte dramático en San Francisco. Empezó en televisión y solo había hecho seis películas cuando consiguió su primer Oscar por ser un soldado rebelde en Tiempos de Gloria, deslumbrando con su talento y su físico. Ganar el Oscar cambió mi carrera. De hecho, fue cuando interpreté al primero de mis policías, Enrico Chet. Él fue mi primer protagonista importante después de Tiempos de Gloria, así que me abrió las puertas a personajes más grandes y a ganar un par de dólares más. Mientras se casaba, tenía cuatro hijos y se construía una imagen pública de honrado padre de familia de fuertes convicciones religiosas. Interpretó al héroe en tantas superproducciones de los 90 que ya pensábamos que todo estaba perdido. Pero llegó el giro que necesita la carrera de todo buen actor que es una estrella y llega a una cierta edad. Y a ver si nos oye Harrison Ford. Disfruté mucho haciendo días de entrenamiento, no tanto porque fuera un policía, sino porque fue muy emocionante ser el malo de la película para variar. Recibió el Oscar al mejor intérprete, convirtiéndose en el primer actor de color que tenía dos estatuillas y en el segundo actor principal, que lo recibía después de su gran ídolo, Sidney Poitier, en una emocionante ceremonia que compartió con él. Llevo 40 años siguiendo a Sidney, y cuando por fin me lo dan, ¿qué hacen? Se lo dan a él la misma noche. Como Poitier, Denzel ha ejercido una importante labor, representando a la comunidad afroamericana de su país, y ha sabido combinarlo haciendo películas con los más diversos mensajes, incluyendo un buen número de thrillers demasiado contundentes. Spike y yo hemos trabajado mucho juntos, y él sabe lo que puedo aportar a una película. Hablamos, pero después de cuatro rodajes nos conocemos muy bien. Tal vez sea Lee el director que mejor le conoce y el que sabe extraer de él las mejores interpretaciones. Incluso esa vena humorística que vemos poco. Ahora deben estar riéndose juntos con sus recaudaciones. Enhorabuena y un consejo, más comedias.